1, 2, 3 Dedicado a todos los solteros y solteras de esta noche Nuestro nuevo single Weon, suena y es así Yo nací pa' ser soltero y no weon Yo nací pa' ser soltero y no weon ¡Vamos! Yo nací pa' ser soltero y no weon ¡Este lado! ¡Soltero, soltero! ¡Arriba, arriba, arriba! Tú eres mi alcancía Que siempre está vacía No podemos tener una conversación Van pasando los días Eres mi policía Y yo quiero escapar de tu prisión Y ser feliz Sentir que vivo la vida Y sonreír Cantando esta canción Sentir que venida Y ahora me voy Ya no soy un prisionero Voy a ser lo que yo quiero ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Y ahora me voy A gritar al mundo entero Yo nací pa' ser soltero y no weon ¡Arriba, cabrón mía! ¡Eh, eh, eh, eh! Me pierdo todo el día Buscando una salida Hasta pensé escapar por el balcón Y ser feliz Y ser feliz Sentir que vivo la vida Y sonreír Cantando esta canción ¡Todos cantando, río, río, río! Y ahora me voy Ya no soy un prisionero Voy a hacer lo que yo quiero ¡Oh, oh, oh! Y ahora me voy A gritarle a tierra amarilla Yo nací pa' ser soltero y no weon ¡No weon, salió el día! ¡Sontó, otó, otó, otó! Yo nací pa' ser soltero y no weon Yo nací pa' ser soltero y no weon ¡Eh, eh, eh! Yo nací pa' ser soltero y no weon ¡Eh, eh!